Yo me decidí a tomar el curso aquí en Mavi porque una vez pasando por su local te di informes y una de las maestras me comentó que aquí me iban a enseñar a hacer una aplicación correcta para que la uña no se caiga o cualquier otra cosa y me dijeron que eran maestras certificadas por la CEP y por orgánico. Y aparte las maestras son muy atentas y te explican todo muy bien. Decidí tomar el curso aquí porque cuando vi el trabajo se me hizo demasiado profesional y la atención de las profesoras es bastante buena. Me gusta tomar el curso porque si no soy muy profesional esta escuela y también las maestras. Yo decidí tomar el curso aquí porque me lo recomendaron bastante y yo era muy profesional, se los he enseñado en un país. Entonces después yo preguntaba a muchas escuelas, pregunté por muchas partes y ninguna me convenció hasta que llegué aquí y me convenció la manera de trabajo, las uñas que realizan y la atención. Me gustó tomar el curso para las maestras porque cuando vine a comprar mi kit me gustó mucho la atención y no paga inscripción y tienen muchas penas. Yo decidí tomar aquí el curso porque fue de los más económicos que pude encontrar y aparte el material es de muy buena calidad. Me gustó porque el curso es súper bueno y aparte los horarios están ya son ya son en la mañana, en la tarde. Bueno, yo decidí tomar el curso en Madrid por el costo, porque están actualizados, por la atención, por la ubicación también y por la instalación. Yo decidí tomar el curso en Madrid porque en la compra de este curso y me ofrecieron el curso ya que en otro lado estaba más tarde y que las maestras no están solicitadas. Bueno, yo decidí tomar el curso en Madrid porque hay manos mecánicas, así que hay mucho... bueno, está muy bonito en la guía. A mí me gusta tomar el curso aquí por la atención de las maestras, por las manos mecánicas también, porque no he visto ese... que le enseñan aquí en otro lugar y aparte porque sí están muy actualizadas y hay otros lugares que no tienen nada de las técnicas que están enseñando ahora. Están muy amables, muy atentas y porque me gusta... me gusta mucho mucho. Este, porque las clases son apenas y las maestras nos explican muy bien, nos hacen ver dónde fallamos y dónde no. Ya es mi segundo curso que llevo con ellas y nos ponen mucha atención, tenemos manos técnicas y cada vez que las solicitamos ellas, ellas te ayudan a estar al pendiente, que es lo que necesitamos nosotros. Me gusta tomar el curso porque los materiales con los que trabajamos nos hacen enfrentarnos a una situación real y a tener más experiencia. Me gusta mucho tomar el curso porque él me presta la atención en un poquito, me gusta el trabajo que realizamos aquí. Me gusta que utilizamos manos robóticas para las prácticas, la maestra es muy amable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!